Música 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 Hombre que desafortunadamente y también lo daremos en un rato no tenemos los goles porque ayer no hubo transmisión de ese partido en particular que tuvo los goles de Teófilo y de Luis Ruiz y que desafortunadamente de Giovanni Hernández de Tiro Libre y de Luis Ruiz que tuvo ahí una asociación con Teófilo y por eso pudieron conseguir el 2 por 0 pero desafortunadamente viene en Vigado no ha ganado un partido, ha ganado un solo partido estamos en la quinta fecha y usted ahorita nos hablará un poco del descenso que usted maneja el tema de las estadísticas Bambino y nos podrá decir si bien están preocupados por lo que es la Copa Suramericana y si bien a Pedro Sarmiento le enoja que uno le pregunte porque el equipo está pegado del descenso pues es una realidad desafortunadamente y si el equipo estuviera ganando pues nadie va y le pregunta por el descenso Es que Pedro es así Pedro es un favorito uno le pregunta al profesor Pedro aquí le preguntó estos días Profe, felicitaciones ¿Por qué, hombre? Felicitaciones, ¿por qué? ¿Qué pasó? mi hijo Pedro Sarmiento entonces no le gusta hacer muchas propuestas ni que lo feliciten o si le habla del descenso dice yo no estoy mirando esa tabla usted no tiene por qué mirar esa tabla miramos hacia arriba hacia la clasificación pero hay que mirar las dos tablas la del descenso y lógicamente la del torneo que está muy colgado es de los últimos solamente con tres puntos y nos queda un partido pendiente de los que se jugaron la victoria del Quindío que ayer ganó uno por cero el Deportes Quindío frente a Independiente Santa Fe Vuelve y cae el campeón desafortunadamente no ha podido arrancar y está con el síndrome del campeón que normalmente se presenta a excepción del Nacional de Quintadón y que quedó campeón en los dos torneos de ahí casi todos se han caído Es que es muy difícil este torneo colombiano porque el torneo colombiano sale termina un 15 de junio y el 29 de junio a los 15 de los 12 días ya está empezando el otro torneo los jugadores ya se han ido a vacaciones ya están haciendo pretemporada otros se han ido para otros equipos los remuerzos le cuesta es muy complicado normalmente el que quede campeón en Colombia al siguiente semestre le cuesta demasiado el único fue Nacional que repitió el título por allá en la época de Quintadón como usted lo decía de resto el que quede campeón normalmente queda eliminado al siguiente semestre y para allá va Santa Fe luego tendremos ahorita a las 3 y 15 luego de esta previa que estamos haciendo para ustedes se vendrá el compromiso entre Cúcuta y Equidad a las 3 y 15 que además tengo que decir que vamos a empezar a hacer una sección aquí que se llama el reto y nosotros los dos presentadores vamos a plantear quién es y por qué será ganador uno de los dos equipos en este caso Bambino tiene al Cúcuta de Quintabani y yo tengo Equidad de Alexín García yo traje 5 razones 5 razones por las cuales el Cúcuta debe ganar en el día yo le digo que está difícil y yo estuve pensando cómo voy a defender eso pero ahorita ahora vamos a entrar en ese tema y eso que Cúcuta es de los que en este momento está peleando el descenso pero tengo 5 razones por las cuales voy a ir con Cúcuta muy bien y más adelante tendríamos también la jornada Millonarios 11 Caldas 5.30 de la tarde y Chico Real Cartagena a esa misma hora sí señor Real Cartagena que también está comprometido en el tema del descenso y que ahí es que yo comienzo hablarle del tema de Envigado ¿le parece entonces si hablamos de las tablas de posiciones de cómo va hoy? porque si bien Millonarios juega a las 5 y media pues el líder hoy amanece siendo Junior Junior por el partido de la tabla ahí está Millonarios bueno está desactualizada esta tabla vamos a actualizarla puestos en vivo en directo primero es Junior con 11 puntos que ayer ganó segundo Millonarios que tiene 10 puntos y Tabui tercero con 10 ahí también está desactualizado cuarto Once Caldas con 9 quinto Cúcuta con 8 sexto Medellín con 8 séptimo Quindío con 8 y octavo Pasto con 7 puntos hacia abajo están Cali con 7 Nacional subió el puesto 10 estaba en el puesto con una victoria se pone en la pelea con 6 puntos Chico 5 más abajo con 4 están Tolima Equidad Santa Fe y cerrando la tabla Real Cartagena Patriotas Envigado y Huila solamente con 3 puntos esta es la tabla de clasificación que puede cambiar lo que pasa es que ahí veíamos una tabla porque anoche estaba de esa forma sin contar con la victoria de Junior sin contar por ahí con la victoria del Quindío lo que pasó y hoy va a cambiar seguramente con los resultados que se pueden dar en Bogotá que se pueden dar igualmente en Cúcuta no se va a ver en Yopal si en Yopal que es la sede ya si es la sede ya y mirando el fondo de la tabla que usted ya ha mencionado Bambino está Real Cartagena Patriotas y Envigado que son los que están peleando el tema del descenso y tienen 3 puntos en este torneo ahí hay uno que se está metiendo en la pelea yo voy a revisar por aquí los de 4 puntos ahí abajo los de es Cúcuta que está metido en la pelea Real Cartagena Cúcuta que está metido en la pelea Patriotas Quindío y Envigado hoy está Real Cartagena 108 y el Cúcuta 108 cuando hay empate en puntos el primer ítem es gol diferencia ¿sabe cómo está el gol diferencia? menos 30 Real Cartagena menos 27 Cúcuta Deportivo por 3 goles estaría descendiendo el Real Cartagena por 3 goles por la diferencia luego con 115 está Patriotas o sea que son 7 puntos de diferencia ahí están 7 puntos son casi 3 partidos más adelante Quindío con 118 puntos está a 10 puntos el Quindío y aparecen los equipos de Antioquia que están en la tabla como son Envigado 118 y Medellín 119 a 10 puntos está Envigado y a 11 puntos está hoy Medellín tanto el descenso como la promoción porque mucha gente habla solamente del descenso Carlos pero ojo que la promoción también hay que tocarla América hoy juega el torneo de la B por la promoción que de hecho juegan aquí en el Parque Sur de Envigado frente a la Alianza Petrolera ¿por qué van a jugar en Envigado? muy sencillo porque la policía metropolitana la policía mejor de Antioquia le ha pedido que por el tema de seguridad llevarse ese partido a Envigado y alguno dirá pero es que van a pelear allá y van a pelear allá pero la forma de proteger a la ciudadanía es mucho más fácil en Envigado que ahí en un municipio como Guarne que no está acostumbrado a los trotes que puede tener una pelea de estos muchachos que hay que decirlo desafortunadamente a veces vienen es en son más de pelea que de acompañar al equipo y lo mejor es poderlos controlar de alguna manera y ya pues yo ya voy para 20 años de estar en este en el periodismo deportivo yo empecé en el 93 exactamente ya que me quiero referir para concatenar lo del América desde el 93 para 20 años que voy yo llevo 19 cumplidos transmitiendo fútbol cada que viene América y cada que viene los millonarios acá siempre siempre por algún lado por algún lado por los de allá o por los de acá que el metro lo pintaron que piedras queridos hace poco inclusive cuando América se quedó campeón en el 2002 se quedó la vuelta olímpica frente a la nacional dos muertos hinchas de la América dos muertos hinchas de la América alguna vez inclusive en Nacional América me cayó ¿sabes que me cayó? me cayó yo ahí me cayó yo no sé cómo entraron en eso una botella una botella de esas dos litros de caseosa llena de hielo como que la metieron en el congelador y como que la sacaron y la tiraron imagínense pero le abrieron la cabeza no afortunadamente fue acá pero sí me tiraron y me pulieron de este cuello parecía Mike Tyson que era así todo cuello botella bueno o sea que siempre hay problemas y por eso ojalá le vaya viendo hoy a la gente de la América de Cali frente a la Alianza Petrolera que se llamará Alianza Oriente Alianza Oriente de aquí al próximo torneo se llamará Alianza Oriente entonces para regresar a lo que estamos hablando estamos hablando de América ¿por qué? porque se enfrenta frente a Alianza porque el tema del descenso no está tan fácil como todos creen y porque la promoción y el descenso directo está a 108 puntos y en este caso para los equipos de Antioquia Envigado y Medellín tienen 118 y 119 respectivamente así que esto es simplemente de hacer el trabajo que se tiene que hacer de ganar los partidos que se tienen que ganar y asumirlo con seriedad porque si eso pasa pues nadie tendrá que hablar del descenso ni del fantasma ni de qué vamos a hacer pero si el equipo no funciona no sigue marchando pues yo sinceramente no quiero ver Bambino a un Medellín en la B celebrando su centenario y afortunadamente han hecho la inversión y afortunadamente le van haciendo el trabajo para que por supuesto le vaya muy bien en el torneo que es lo que queremos como esto va rapidito viernes, sábado, domingo resulta que hoy estamos hablando de la quinta jornada pero el martes esto está muy bueno ¿sabes cuando es martes? usted cuente con los dedos lunes, martes en dos días mira así lunes, martes en dos días arrancamos la sexta fecha del torneo colombiano veamos la próxima jornada a propósito que tendremos entre semana martes y miércoles tendremos entonces el martes Huila, Quindío y Santa Fe frente al equipo de Paz vamos a mirar acá la próxima jornada y el miércoles tendremos Aitahuí Junior de Barranquilla partido que va a ser a las 3 y 30 de la tarde a las 5.30 Equidad Independiente Medellín y luego a las 8 de la noche queda Deportivo Cali-Chicó Real Cartagena-Bio ahí está justamente la fecha mire este es el complemento de la jornada bambino que habíamos hablado hace un momentico Cúcuta, Quidad en seguida 3.15 Millonarios, Nosecaldas y Chico-Cartagena 5 y 30 de la tarde con eso cerramos la quinta y me dirán si tenemos también la sexta que es la que estamos comentando de todas maneras continuemos muy bien muchas gracias muchachos regresamos entonces también nos estaba contando el martes ya había dicho el martes a las 8 de la noche Mila-Quindío y Salta de Paz lo estamos lo estamos haciendo de una vez la próxima fecha porque terminamos la previa y entra todo el tema el tema del partido todos los partidos entonces nosotros regresaremos hasta el próximo domingo así que de una vez le contamos cómo juega su equipo a la tarde Itagüí Junior 3 y 30 el miércoles y aquí ya ves 15.30 y ya en la noche Cali-Chicó Cartagena Millonarios y Nacional Cucuta acá en la zona no, no Nacional Cucuta partidos aplazados Caldas Tolima para el 8 y Patriotas en Vigado para el día 9 y esos partidos son por el tema de Copa Suramericana de ambos equipos ¿verdad? Sí, porque los dos están en Copa Suramericana el martes juega en Vigado por la Copa Suramericana el martes y le tengo un artículo en la séptima jornada es que estoy rapidito miren ya les dije la sexta y el fin de semana entrante estamos hablando de la séptima jornada donde tendremos clásico Medellín Nacional Medellín de local ese partido de Medellín Nacional se va a jugar el sábado a las 7.45 de la noche eso va a ser sábado primero de septiembre o sea y ayer en 8 días y ayer en 8 días y como vamos rapidito también permítame vamos a darle un agradecimiento a Efímeros Diseño porque nos ha entregado este hermoso set que estamos mostrándoles a ustedes el día de hoy en la apertura por así decirlo en nuestra propia previa que estamos haciendo de fútbol donde tú estás y por supuesto muy bonito muchas gracias a Efímeros Diseño empresa de diseños de espacios desmontables para eventos a ellos le damos un agradecimiento alto impacto y en poco tiempo además en el 444-8900 en la carrera 64 número 4670 aquí en el municipio de Bello diferentes diseños para eventos pero me imagino usted podrá también preguntarles a ellos por otro tipo de tema de publicidad que usted requiera para un negocio determinado ahí estaba entonces muchas gracias a Efímeros Diseño ¿le parece Bambino si nos adentramos en nuestra primera pauta para regresar y comenzar a hablar de fútbol que es a lo que viene y vamos a ver después de la pausa lo que son las jugadas polémicas los goles y realizamos partidos sí señor de eso se trata entonces ya regresamos ¡Gracias!